¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! Tendrás que abrirte camino, agente. Es nuestra única posibilidad. Relé de comunicaciones, abogado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Huella energética inusual detectada. Nunca había visto unas lecturas así. Parece que proceden de la terminal. Entra ahí a ver si puedes encontrar la fuente. ¡Suscríbete al canal! 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 Cualquiera sabe que otras sorpresitas se guardan bajo la manga. Sistemas de seguridad autónomos, activándose. Eso suena mal. Sistemas de seguridad autónomos, activándose. Todos los sistemas secundarios en línea. Sistemas principales al 76%. Preparación para el combate completa en T-60 segundos. No podemos perder el aeropuerto. Esto se acabó. T-60 segundos. D-50 segundos. ¡Suscríbete! 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 Sistema de equipos comprometidos. Se necesita asistencia médica inmediata. Agente incapacitado. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!